El Señor cuando se muestra como vil, imagínese, en la naturaleza dura muchos años y el Señor es eterno, dice bien, es muy duradera y ese tronco, esto es como introducción, ese tronco es el que lleva el alimento a los pámpanos y los pámpanos somos usted y yo, ¿cuál es el alimento? La palabra de Dios, en la naturaleza el tronco de la vid, por el tronco de la vid sube la savia que es el alimento que va hacia las ramas para alimentar los pámpanos y produzcan frutos, ¿verdad que sí? En el ambiente espiritual, el Señor nos habla a través de la palabra a nosotros para que recibamos ese alimento y cada día nosotros podamos producir frutos dignos de arrepentimiento, que no andemos en el viejo hombre, en otras palabras, amén. Entonces cuando los pámpanos reciben este alimento, ¿verdad? El Señor dice que los limpia al alimento que llega al pámpano, pero el que no recibe el alimento se cae y no produce ningún fruto. Por esa razón debe permanecer en la vid, conectado siempre y traer frutos en él dignos de arrepentimiento, nacido de nuevo con el evangelio arraigado en sus corazones. No seamos nomás oidores, sino hacedores de la palabra. Miren hermano, en esta naturaleza, en la naturaleza hay muchos árboles, en la naturaleza secular hay muchos árboles que echan muchas flores, pámpanos, pero no producen, son estériles. Ahora, ahí ha pasado algo que puede hacer, que las abejas no hicieron el trabajo de la polonización. ¿Sabe usted qué es eso? La polonización es cuando la abeja llega y trae, escuche bien, el polen de una flor a otra y hace la conexión y germina y produce que nazca un fruto. Pero si no llevan ese polen a la flor, hermanos, no produce nada y se caen. Yo tengo un arbolito así, porque no hay, no hay esa polonización en ellos y los frutos no pasan, la flor se seca y se cae. Asimismo, es el que escuche el evangelio, pero no penetra en el corazón. El Señor, hermanos, muchos, mire macho, muchos llegan a la vida de Jesús. Gloria a Dios. Pero quieren y viven una vida agradando al mundo. Se ven como que fueran buenos párpados, pero no son, son estériles. No hay fruto en ellos, porque no hay un verdadero arrepentimiento en ellos. No creen en el evangelio de Jesús. Aman más a este mundo y lo que hay en él no son convertidos. He titulado esta enseñanza o predicación, permaneciendo conectados a Jesús. ¿Cómo se dio podemos permanecer conectados a Jesús? Orando, ayunando, leyendo la Biblia, escuchando la palabra de Dios, poniéndola por obra. Amén. No solamente leyendo o escuchando el evangelio, sino poniéndola por obra. El Señor, hermano, nos advierte a tiempo. Él se usa como ejemplo. Y es hermoso cuando usted lee esta escritura, si usted pone atención, en el verso 1. Fíjese bien. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sabe usted qué es lo que hace el labrador? El labrador apoda los árboles, los limpia, y lo que no sirve lo corta. Y lo echa al fuego, hermano. Eso es el labrador. El Señor en su humanidad como hombre dijo, yo soy la vid verdadera. Péguense a mí, porque la palabra dice, nadie viene al Padre si no es por él. Es cierto. Entonces, él dice, yo soy esa vid donde ustedes como pámpanos tienen que permanecer, no solamente escuchando el evangelio, sino poniéndolo por práctica, por obra. ¿Me entiende? Los frutos. Primero, usted puede decir, bueno, ¿cuáles son los frutos que yo tengo que llevar? Que agraden a Dios. ¿Sabe una cosa? Muchos piensan que los frutos quizás son ir y hacer buenas obras. Alguien que usted no conoce. O ir y tratar de alcanzar más almas y traerlas. Pero los primeros frutos son los que usted lleva. El Señor está hablando de algo personal. Los primeros frutos de arrepentimiento son los que lleva usted consigo mismo, donde quiera que van. ¿Me entiende? Cuando usted verdaderamente ha conocido al Señor, hay algo en usted. ¿Me entiende? Hay algo en usted que dice, esto que estoy haciendo estoy mal. Tengo que tomar, verá, hacer algo por esto, porque estoy mal ante los ojos del Señor. Entonces, Él dice, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Dios mismo. ¿Por qué lo quitará? Porque no lleva ningún fruto. Son estériles, son vanos. No sirven. Santo. Y a Dios no le agrada. Que usted no haga algo para Él. Si Él le ha salvado, usted tiene que ser algo que agrade al Dios, no al hombre. Aquí no agradamos al que predica. No agradamos al pastor o al líder, al ministro o al evangelista. Agradamos a aquel que le ha salvado. Gloria a Dios. Aleluya. Se llama Jesús. Gracias, Señor. No es su nombre. Es el Cristo de la gloria. El que le ha salvado. Gloria a Dios. De la muerte eterna. Porque todos estamos bajo condenación. Así dice la palabra del Señor. Entonces, Él dice que el Padre lo cortará, lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto, escuche bien qué bonito, lindo esto. Lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. Aleluya. ¿Cuál es su condición suya en esta tarde? ¿Lo está limpiando el Señor constantemente? Porque yo le digo una cosa. Si el Señor le está limpiando constantemente, es porque usted es un verdadero creyente, es un verdadero adorador. Gloria a Dios. Es un verdadero practicante del evangelio. Y el Señor le ha apartado y cada día lo limpia para que usted lleve más frutos en su vida y le muestre al mundo que ha sido salvo por la gracia del Cristo de la gloria. Dele palmas a aquel que vive para siempre. ¡Poderoso es Dios! ¡Aleluya! Es tremendo, hermanos. Pero muchas veces usted ve tanta decadencia, porque dejan por último y ponen en la última, si puedo voy, dice. Yo le digo una cosa, usted es un bienaventurado, porque ha hecho un esfuerzo y ha llegado aquí. ¡Aleluya! Es una palabra de vida eterna donde el Señor le va a hablar a usted y a mí. Así es, gloria a Dios. Para que podamos hacer cambios en nuestra vida y podamos acercarnos más al trono de la gracia y podamos corregir y traer frutos en nosotros agradables a Dios, no a los hombres, sino agradables a Dios. ¡Amén! ¡Qué tremendo! Y dice en el verso 3, ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Y él sigue hablando a través de la palabra. Aquel que ha recibido, hermana Ana, el Evangelio y lo tiene arraigado en su corazón. El Señor le dice, ya ustedes están limpios y yo los seguiré limpiando en otras palabras para que lleven esos frutos. Y aquellos que no son salvos vean la obra grande que Dios ha hecho en su vida. Yo espero que muchos de los que están aquí, cuando andan allá afuera, quizás repartiendo un tratado o hablándole a una persona y conversa a esa persona, pueda ver en usted los frutos que el Señor ha puesto en su vida, el amor que usted tiene para su semejante, porque sin amor nada somos. Así es. ¿Cuánto lo creen? Así es. Gloria a Dios. Mire, en usted tenemos que llevar frutos dignos, frutos de justicia. Vamos a ir a Filipenses, gloria a Dios, rápidamente. Filipenses 1.10. Mire lo que dice. Lo mejor a fin de que seáis, dice, sinceros e irreprensibles para el día de quién? De Cristo. Lleno de frutos de justicia, que son por medio, escucha bien, de Jesucristo, para la gloria y alabanza de quién? De Dios. Mire, se lo va a leer de nuevo, el 11. Lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. No hay por medio de nadie más que usted pueda llevar frutos que sean irreprensibles, sin reproche, en otras palabras. No hay otro medio, aquí dice que es por medio de Jesucristo. ¿A quién le pedimos todo? A Él. Amén. Él es nuestro. Aleluya. Abogado. Abogado tenemos para con quién? Para nosotros, ante Dios, para que mire, por medio de Él nosotros seamos salvados, salvos de toda perdición. Pero el Señor, hermano, requiere que nosotros también hagamos, amén, y tengamos, aleluya, esas buenas dádivas en nosotros, para que podamos permanecer, hermanos, en la palabra. El Señor dice que tenemos que permanecer en ella constantemente, que no debemos de alejarnos como muchos. Mire, no seamos como algunos, ¿verdad? Que se dejan de congregar, porque dicen, no necesito, aquí escucho, aquí leo la Biblia, aquí oro en mi casa, aquí escucho un mensaje, dicen ahí por la televisión. Pero el Señor dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que vengamos y hagamos presencia y adoremos, y vengamos y preparamos nuestro corazón cuando alabamos, adoramos. Esa es la preparación cuando usted, su corazón se constriñe y se llena de gozo para recibir la palabra y usted pueda aceptar el mensaje del Señor. Porque ese no es mi evangelio, ese es el evangelio del Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. ¿Es cierto en qué? En la palabra. Mire, vamos atracito. Juan 8, 8, 31. Miren lo que dice ahí, en Juan 8, 31. Gloria sea al Señor. El Señor, hermano, nos habla de tantas formas para que nosotros nos apercibamos. En Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Miren lo que les dice. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ve de nuevo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién lo ha hecho libre a usted? La verdad del evangelio. ¿Libre de qué? Del pecado que estaba en la vida antigua. Bajo condenación. El enemigo nos tenía bajo condenación, hermano May. Pero hemos sido libres. Por eso le dije, si permaneciéres en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. O sea, usted puede ser un oyente del evangelio y no ser discípulo. Hay una diferencia. ¿Me entienden? Si usted permanece y practica y se aplica la palabra del evangelio en usted, usted viene a ser un discípulo. Y por lo tanto, un discípulo lleva frutos dignos de arrepentimiento en él. Y hace para el Señor lo que puede. Quizás no solo lo que le mandan, sino va a lo extra y dice, ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo ayudar? Porque sabe quién es el Señor y lo que Él ha hecho. Lo que el Señor ha hecho, el precio que Él pagó por nuestro pecado, murió un justo por todos los injustos. Aleluya. ¿Se entiende? Fue algo grande, glorioso. Lo que el Señor hizo, ninguno, nadie lo ha hecho, ni lo hará jamás. Así es. Porque Él ya hizo, Él ya cumplió, ahora está en nosotros, en que creamos y permanezcamos en su palabra. Porque Él es la vid verdadera, Él es el tronco, donde encierra el invento para el pueblo redimido, que Él ha ganado. No lo ha ganado nadie. Nadie. Algunos líderes o pastores dicen, esas almas son mías. Yo le diría, ¿Cuánto pagó por ellas? El que pagó es el alma de Jesús, incluyendo a la de Él. Aleluya. ¿Me entiende? Usted no se puede dañar de lo que ve suyo, hermano May. No puede. Las almas son del Señor. El que pagó el precio es el Señor. Por eso Él dice, permanezcan conectados a mí. ¿Cómo va a permanecer alguien conectado cuando ni siquiera quiere escuchar el Evangelio? Cuando ni siquiera lee la Biblia. Cuando ni siquiera quiere adorar. Cuando ni siquiera quiere venir a escuchar el Evangelio. ¿Cómo puede permanecer conectado, hermano May? No hay forma. Así es, amén. No hay forma porque usted no pone de su parte y no quiere. Las almas, ustedes dicen, te invito a la iglesia. Dicen, no tengo tiempo. Invítenlos a una carne asada y todos teniendo. Amén. Invítenlos a una fiesta donde hay un montón de alcohol y un montón de cosas que van a comer. Todos van hasta le llevan a un vecino. Así es, pero invítalos a la iglesia y ni ellos dicen, no puedo. Tienen el corazón endurecido, entenebrecido. Pero le digo una cosa. Al Señor le preguntaban, ¿son muchos o pocos? ¿Son muchos los que se salvan? Pero no son muchos, hermanos. Porque mire, mire, hermanos, requiere un esfuerzo grande que usted se disponga y todos los días, el día domingo, el día que viene a orar, el día miércoles, o el día que se le dice al pueblo, vamos, porque vamos a tener ayuno y oración y vamos a aprender de la palabra. Dios te diga, yo aparto ese día para ir, porque yo sé que es importante para la salvación de mi alma, porque necesito recibir el alimento espiritual que me mantenga arraigado, conectado a la vida de Jesús. ¿Me entiendes? Pero muchas veces decimos, no, I don't need it. I don't want to go. Tengo un montón de cosas que hacer. No necesito ir. Yo le digo una cosa. ¿Qué tal si el Señor le hubiera dicho eso? I don't need to go up on the cross. ¿Qué es lo que hubiera pasar? Si el Señor le hubiera dicho, yo no quiero subir a la cruz. Usted y yo estuviéramos condenados. Sí, amén. Así de fácil. Pero Él, para redimirnos de pecado, subió a la cruz y derramó su sangre. Por eso Él dice, pero Dios está en mí y yo en vosotros. Así es. No podemos hacer nada si nos alejamos del Señor, hermanos. No podemos. No somos nada si nos alejamos del Señor. Sigo en Juan 15. Gloria a Dios. Dice el Señor en el verso 5. Yo soy la vir, vosotros los páncanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Usted separado del Señor, usted y yo, no podemos hacer nada. Mucho menos llevar frutos en nosotros o querer alcanzar una alma. ¿Cómo? Si estamos desconectados, hermano Ana. ¿Verdad que sí? No queremos leer la Escritura, no queremos estudiar, ni siquiera queremos ir a oír. Yo me imagino que los predicadores que predican todo se preparan a conciencia y le piden al Señor en oración que les dé una palabra que llegue al corazón de cada uno de vosotros. Amén. Y tenemos que sacrificar un cierto tiempo para poder preparar un mensaje en que sea sencillo, porque no somos eruditos. Pero yo le digo algo, hermanos. Las almas tienen que disponerse a venir a escuchar a mí el Evangelio de salvación para que sus almas sean salvadas de toda la condenación. Pero nosotros muchas veces no queremos porque sentimos ¿cómo voy a hacer eso yo? No nos amamos unos a otros. Mire, en Juan 13, 34, dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, que también os améis unos a otros. No estar en contienda o hablando del hermano, de la hermana, miren esta hermana lo que me dijo, lo que me hace. Dice 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros, en esos conocerán que son, dice, verdaderamente mi discípulo. gloria a Dios. Si usted tiene amor los unos para con nosotros, cuando usted tiene amor que el Señor le ha dado, usted no va a levantar una calumnia de su semejante, mucho menos de su hermana, de su hermano en la fe, jamás. Usted tiene que saber que eso es una trampa de Satanás. Amén. Usted no tiene, tiene que guardarse, ¿sabe por qué? Porque usted ha venido de las tinieblas a la luz y la luz es el Señor. Amén. Y si usted está conectado a la vida, ¿cómo usted puede llevar un, levantar un falso testimonio para alguien? Usted y yo no deberíamos de hacer eso por ninguna razón. Dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el 6, el que en mí no permanece, escuche bien, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Imagínese, si usted no permanece conectado a la vida y usted dice, aquí me quedo en casa mejor porque me siento mejor, aquí escucho algo y ya con eso yo soy cristiano. Usted se va quedando poco a poco y el enemigo lo va matando todo lo que usted tenía y se va volviendo estéril un pámpano inservible y eventualmente usted perderá todo lo que el Señor le ha dado. Se secará usted mismo y aquí dice que es lo recogen y es echado ¿dónde? Al fuego y no crea que es un fuego que se apague en un rato. Ese se llama el fuego eterno. El mismísimo infierno muchos dicen ay que feo soy esa palabra si ahora nadie quiere predicar del infierno y decir que hay un infierno así como hay un cielo si hay para que nos apercibamos y podamos nosotros corregir nuestra vida tenemos que oír que así como hay un cielo donde se pasarán adorando al Señor al Rey de Reyes por la eternidad también hay un infierno donde su alma puede ir y estar por una eternidad en ese lugar tenebroso usted no quiere ir allí yo tampoco amén pero el Señor más abierta a ti amémoslos unos a otros gloria a Dios mire yo no entiendo como a veces entre los mismos hermanos de la fe hay cosas que comienzan a decirse unos a otros y hay disensiones que no tienen el amor de Cristo aleluya que no donde esté el amor de Cristo así es amén ningún mentiroso dice la palabra ninguno que levante falsos testimonios usted está poniendo en riesgo su salvación o nunca se lo sabe aleluya el Señor nos ayude amén porque puede estar pasando cualquiera de estas dos cosas porque mire es tremendo el Señor se paró ante los fariseos hermanos mire Mateo tres siete vamos a ir a Mateo tres siete vamos a leer algo aquí que el Señor enfrentó gloria a Dios aleluya el Señor gloria a Dios Mateo tres gloria a Dios siete dice así mire al ver el que muchos de los fariseos y de los anseos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien nos enseñó a huir de la ira venidera hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros porque el Señor conocía sus pensamientos imagínense no penséis decir dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras ellos querían pero no se arrepentían ¿me entienden? ellos venían y el Señor venían a ser bautizados porque querían ser salvos pero ellos no creían en el Señor pero el Señor les conocía y les decía estas palabras de lejos generación de víboras ¿quién les ha dicho? y pueden decir nosotros somos la descendencia de Abraham hijos de Abraham pero no obedecían lo que Abraham decía ¿me entienden? así mismo hay un día así es que hermanos tenemos que nosotros permanecer en el Señor porque Él ha sido de manta y dice el verso 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros escuche bien pedid lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos ve como si no hay frutos en usted o en mí dignos de arrepentimiento no somos discípulos del Señor ahí dice la palabra del Señor lo dice bien claro en estos es glorificado mi Padre dice en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado dice así también yo os he amado permanecer en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor dice así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor ¿cuántos permanecen en el amor de Cristo? Aleluya alabia alabia el Señor Él es aquí gloria a Dios aleluya el Señor gracias a Jesús aleluya permanezcamos literalmente unidos en oración en ayuno estudiando la palabra escuchando el mensaje del Señor que tiene para que nosotros podamos ser alcanzados y librados de esa muerte eterna hermanos es terrible la muerte eterna hermanos que vendrá por la desobediencia de los hombres gloria sea al Señor nosotros no queremos por ninguna circunstancia de la vida estar en ese en ese lugar por eso hermanos el alimento que alimenta nuestra alma el alimento que redargulle su ser interior el verdadero hermano Eric la palabra es la que redargulle al tiempo y nos hace reflexionar de las cosas malas que estamos haciendo para corregirnos a tiempo y ser discípulos de Cristo ser hacedores y no solamente oidores porque le voy a decir una cosa hermanos ser oidores es bien fácil no cuesta mucho ser un oidor pero ser un hacedor usted va a tener que pelear una batalla grande mire esto que dice en Mateo 7 15 guardados de los falsos profetas dicen que vienen a vosotros vestidos de ovejas dicen pero por dentro son lobos rapaces por su fruto volvemos a lo mismo mire por su fruto los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo el árbol dice da buen fruto pero el árbol malo da frutos malos no puede el árbol dice no puede el árbol no puede el buen árbol dar malos frutos si el árbol malo dice ni el árbol malo da frutos buenos nada hermanos usted no puede dar buenos frutos si no es un buen árbol para dar buenos frutos usted tiene que ser un buen árbol permanecer en el señor para que usted traiga esos frutos que el señor requiere de cada uno de nosotros cuantos van a traer nuevos frutos al señor aleluya cuantos van a ser nuevos y más limpios cada día amén gloria a Dios cuantos van a decirle al señor apódame señor porque yo quiero ser limpio cada día y traer más frutos así es amén gloria a Dios cuantos van a orar y de pedirle al señor gracias a Jesús aleluya yo soy tu hijo quiero que me apodes quiero que cortes aquello que no me sirve aquello que me aleja de tu presencia aquello que me hace estorbo quítalo señor de mi vida si es un trabajo extra que tiene díjale al señor que se lo quita para que le dé más tiempo al señor el señor es fiel y seguramente le proveerá a uno para que usted tenga lo suficiente para su sustento es más importante trabajar para la vida eterna que para lo secular pero todos lo hacemos al revés trabajamos más para lo secular que para lo espiritual es tremendo pero es cierto es una verdad muy cierta y yo sé que miren mis hermanos yo sé que cuando nosotros lo que predicamos decimos una verdad tan grande muchos se pueden quizás molestar pero yo le digo una cosa es mejor decirle la verdad y no tenerlo como una mentira es mejor decirle que corrija su vida a tiempo porque hoy es el día de salvación y no mañana y no decirle hermanito está bien hermanita you are ok you don't need to do anything else you're fine you come to church once a month you are ok no usted tiene la obligación como hija como hijo de nutrirse con ese alimento para que su alma esté siempre nutrida con el alimento espiritual que es la palabra porque la palabra es la que nos limpia y redactuye nuestra conciencia lo más profundo cierto no hermana gloria cuando usted se detiene a leer cierta escritura y usted ve lo que dice allá bien deep inside adentro muy profundo el señor le está hablando y le dice hermana estás mal en esto corrígete ¿sabe por qué le dice eso? porque usted es su hija si no lo fuera no le dijera el señor no le va a decir un impío eso le va a decir a un hijo para que corrija y traiga frutos para él agradables aleluya me entiende porque no agradamos a nadie sino que agradamos al señor al dios eterno gloria a dios en filipenses gloria a dios uno se los leí eso si amén les leí en filipenses si gloria a dios a todo el mundo y lleva escuche bien fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de dios en verdad desde ese momento crece esa esperanza que usted tiene guardada en los cielos crece cada día en su vida mire que hermoso el señor no se queda con nada aleluya el señor es fiel el señor sabe que nosotros necesitamos tener esa esperanza viva para ese gran día cuando seremos redimidos cuando seremos levantados e irnos con él aleluya nuevamente regresando a juan 15 en el verso 12 este es mi mandamiento que os améis dice unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor dice que este que uno ponga su vida dice por sus amigos mire 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 como le llama el señor a usted amigos aleluya amigos de él cuando usted viene a la obediencia se vuelve a ser su amigo mire que tan cercano para que nosotros somos buenos amigos aleluya yo no soy su jefe si fuera su jefe yo diría la distancia pero soy su amigo por lo tanto la amistad que tenemos nos acerca más cerca del señor por eso lo llaman vosotros sois mis amigos dice el 14 vosotros sois mis amigos dice si hacéis lo que yo os mando o sea hay algo ahí vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo quiere decir que el que no hace lo que el señor dice no es su amigo así es me entiende no es su amigo el señor pone un paréntesis y dice tienen que hacer lo que yo les digo y entonces van a ser mis amigos oh mis hermanos ser amigo del señor es lo más hermoso así es porque usted está confiado en su amigo cuántos no confían en su amigo humanamente y a veces el mejor amigo los traiciona déjenme decirle una cosa así es el señor como su amigo jamás ni nunca le va a traicionar nunca él siempre va a estar ahí para ayudarlo hermano para levantarlo es un momento difícil en la vida él va a estar ahí él no es un hombre común y corriente él es Dios mismo por eso él es fiel y lo que él dice lo cumple y dice ah si ustedes quieren ser mis amigos sí vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando dice ya no os llamaré siervos porque el siervo escuche bien no sabe lo que hace su señor pero os le he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer mire que hermoso todo lo que ese hombre humanamente visible vieron aquellos que vivieron Dios le dio a conocer todo lo infinito todo lo que tenía él que traer a la humanidad para que pudiéramos ser salvos y dice ahora yo lo he dicho y vienen a ser ustedes mis amigos quiere ser amigo de Dios aleluya quiere ser amigo de Dios amén gloria a Dios no más tiene que hacer lo que él le manda aleluya no lo que le manda el pastor o el ministro o el predicador no lo que él le manda y usted va a ser su amigo quieren hacer sus amigos aleluya voy a ir a hebreos doce doce por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para que vuestros pies para para vuestros pies para que lo cojo no salga del camino sino que sea sanado seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor aleluya escuche bien seguir la paz con todos estar en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor denle palmas al Señor gloria a Dios aleluya gracias Señor el Señor es bueno amén amén poderoso es Dios aleluya hermanos permanezcamos arraigados conectados a la vida del Señor el Señor me bendiga les amo en Cristo Jesús ustedes son mis hermanos amén amén